Saludos, espero que te encuentres bien En el episodio de hoy te hablo de un crimen sumamente violento y sádico que ocurrió en el estado de Florida ¿Por qué te hablo de este caso si no es de Puerto Rico? Pues porque una de las víctimas era un joven puertorriqueño Y estoy casi seguro de que otras dos de las víctimas eran también de ascendencia puertorriqueña Aunque lamentablemente no pude corroborar este dato La historia que te voy a contar parece sacada de una película de horror Pero fue real y sucedió en el condado de Deltona Este suceso fue conocido como la masacre de Deltona o los asesinatos del Xbox Francisco Ayo Román, a quien le decían flaco Nació en Puerto Rico el 20 de enero de 1974 Francisco creció aquí en la isla y eventualmente se graduó de enfermería práctica Luego de graduarse se fue a vivir a la ciudad de Lowell en Massachusetts Donde tenía familiares Mientras vivió en Lowell Francisco trabajó en un hogar de ancianos Ya para el 2004 vivía junto a varias personas en una residencia en la calle Telford Lane En Deltona, Florida Y estaba estudiando para certificarse como enfermero graduado Mientras tanto trabajaba en un restaurante de comida rápida Junto a su novia Erin Belanger Una joven de 22 años nacida en Myrtle Beach, South Carolina A quien conoció cuando ella trabajaba como dietista en el mismo hogar de ancianos En el que él trabajaba en Lowell En la mañana del 6 de agosto del 2004 Un compañero de trabajo de Francisco y de Erin Llegó hasta su casa debido a que estos no se habían presentado a trabajar No dieron ninguna excusa y no contestaban el teléfono En esa residencia también vivía Michelle Nathan y Anthony Vega Cuando el compañero de trabajo llegó hasta la casa Notó que la puerta estaba abierta y que tenía la cerradura rota Por lo que decidió entrar a la casa Al entrar se topó con una escena de horror Una escena en donde pocas horas antes Había ocurrido un crimen sumamente salvaje y violento Además de Francisco, Erin, Michelle y Anthony La noche anterior Jonathan Gleason y Roberto González A quien le decían Tito Se encontraban compartiendo con ellos en esa casa Cuando las autoridades llegaron a la escena Las 6 víctimas habían sido golpeadas con bates de béisbol Y habían sido degolladas Aunque se determinó luego Que en su mayoría las heridas con alma blanca Se habían realizado luego de que las víctimas ya habían muerto Los que perpetraron esta matanza fueron extremadamente crueles Particularmente con Erin Belanger A quien también golpearon hasta la muerte con un bate Y luego la agredieron sexualmente Los criminales que cometieron esta atrocidad También mataron con un cuchillo a George Un perito salchicha que era la mascota de Erin Como mencioné anteriormente Las víctimas de esta masacre fueron identificadas como Erin Belanger, Francisco Ayo Román, Michelle Nathan y Anthony Vega Estos cuatro eran amigos Trabajaban juntos en un Burger King Y alquilaban la casa ubicada en la calle Telfer Lane Jonathan Gleason no vivía en la casa Solo estaba de visita Y Roberto González Quien también trabajaba en el Burger King Se había quedado a pasar la noche Erin se había mudado de Eltona En el 2004 para ayudar a cuidar Una casa de invierno de su abuela Anthony Vega era pintor y obrero de construcción Este se había mudado a Deltona desde el Bronx Dos semanas antes de los hechos Michelle Nathan era novia de Anthony Y tenía planes de casarse con él Tito González también se había mudado recientemente a Deltona Desde Manhattan Jonathan Gleason era natural de allí De Deltona Hablaba español, portugués y francés Su meta era trabajar como voluntario En una clínica médica en África Regresando nuevamente a los detalles de este crimen Luego de recibir una llamada al 911 Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos Se percataron de que la puerta principal estaba rota Como si lo hubiesen pateado Y la cerradura también estaba rota En la puerta había una impresión en forma de zapato De unas 13 pulgadas Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados por toda la casa Y había sangre por todas partes La policía recuperó el mango Y la hoja de un cuchillo Junto con dos naipes o barajas Con huellas de zapatos ensangrentados Una sábana con impresiones de zapatos Y un recibo de compras con una huella de calzado Los principales sospechosos de este ordeno crimen Fueron identificados bastante rápido Como Troy Victorino, Jerome Hunter, Robert Cannon y Michael Salas Cuando ocurrieron los hechos Jerome Hunter tenía 18 años Y estaba en duodécimo grado de escuela superior Este conoció a Robert Cannon dos meses antes de la masacre Y conocía a Michael Salas desde la escuela secundaria Jerome Hunter conoció a Troy Victorino Quien tenía 27 años A finales de junio del 2004 Y se mudó con él días después Troy y Jerome vivieron juntos en tres casas distintas Incluyendo una casa que le pertenecía a la abuela de Erin Belanger Troy y Jerome se quedaron sin permiso en la casa de la abuela de Erin Porque según Troy Un nieto del dueño de esa casa le había dado permiso para que se quedara allí Pero esto no era cierto Una semana antes de los hechos Erin llamó a la policía para reportar esta situación en la casa de su abuela Por esta razón Troy y Jerome tuvieron que abandonar la casa Luego de abandonar la casa Troy Victorino le dijo a la policía Que le habían robado varios objetos de esa casa Entre ellos un Xbox, una consola de videojuegos Pero este se enojó cuando la policía le dijo que tendría que proporcionarles Un listado específico con las cosas que le habían robado Troy le dijo a la policía que no se preocuparan Que él mismo se iba a encargar del asunto Luego de eso fue a la casa de Erin Y le pidió que le devolvieran sus cosas Pero ella le dijo que ya no sabían de qué estaban hablando Poco tiempo después de hablar con Erin Troy se encontró con Jerome Quien estaba con varios amigos, entre ellos Robert Cannon y Michael Salas Estos estaban compartiendo con algunas mujeres En una guagua Ford Expedition Que le pertenecía a Robert Troy les dijo que Erin Y las otras personas que vivían con ella en la casa de Telford Lane Le habían robado sus pertenencias Su Xbox Y que quería que fueran con él A darles una paliza Entonces Troy, Jerome, Robert y Michael Se fueron en la guagua hacia la mencionada casa Al llegar a la casa Troy se quedó dentro de la guagua Y los otros jóvenes caminaron hasta la casa Armados con cuchillos y bates de béisbol Jerome gritó desde afuera de la casa Pidiéndoles a los que vivían allí Que salieran a pelear con ellos Sin embargo Estos salieron corriendo y se subieron a la guagua Luego de que Francisco, a Joe Román Comenzara a gritar Llamando a la policía Al otro día El jueves 5 de agosto Michael Salas y Robert Cannon Se reunieron con Troy Victorino Y Jerome Hunter en su apartamento Allí Troy comenzó a idear un plan Para recuperar sus pertenencias Troy dijo que había visto una película Llamada Wonderland En la que un grupo que llevaba tubos de metal Entró corriendo a una casa Y golpeó a los residentes de esa Hasta matarlos Troy dijo Que él quería hacer lo mismo En la casa de Erin Troy les preguntó a los muchachos Si ellos estaban dispuestos a hacerlo Y ellos le dijeron que sí Entonces Troy hizo como un plano de la casa Y le dijo a cada uno A dónde tenía que entrar Luego Dijo que él En particular Quería matar al flaco A referencia a Francisco Y les dijo Que había que darles a todos Una buena golpiza Finalmente El día de los hechos Los cuatro sujetos Llegaron hasta la casa De Telford Lane Al llegar Robert y Michael Titubearon Y no querían entrar Pero Troy Y Jerome Estaban seguros De lo que querían hacer Y entraron prácticamente Corriendo a la casa Unos momentos después Michael Salas Le siguió los pasos Pero Robert Se quedó en Subagua Aunque Michael Salas Entró a la casa Junto a Troy Y a Jerome Luego se estipuló Que este No participó físicamente De los asesinatos Porque no se atrevió Y al ver lo que estaba pasando Regresó corriendo A la guagua De Robert Cannon Los asesinatos Como tal Fueron perpetrados Por Troy Victorino Y por Jerome Hunter Luego de los hechos La policía arrestó E identificó A Troy Victorino Como el cabecilla Del grupo Robert Cannon Jerome Hunter Y Michael Salas Todos de 18 años También fueron arrestados Los cuatro Fueron acusados De asesinato En primer grado Y robo a mano armada Entre otros delitos La policía contaba Con una testigo Que declaró Que cerca de la medianoche Del 5 de agosto Del 2004 Vio a esos cuatro sujetos Cerca de la casa De Telford Lane Otro testigo Que había compartido Con los acusados La noche antes del crimen Dijo que en la mañana Después de los asesinatos Vio las pertenencias De Troy Victorino En la parte de atrás De la guagua De Robert Cannon La camioneta de Robert Fue ocupada El 7 de agosto Del 2004 Michael Salas Y Robert Cannon Llegaron a un acuerdo Con la fiscalía Se convirtieron En testigos del estado Y hablaron En contra de Troy Y de Jerome Basado en la información Provista por estos testigos La policía Solicitó hacer Un allanamiento En la casa Donde vivía Jerome y Troy Allí los agentes Ocuparon varios artículos Que vinculaban A Jerome Hunter A Michael Salas Y a Troy Victorino Con los asesinatos Se estableció Que Troy Victorino Calzaba una talla 13 Y tenía Un par de botas De ese tamaño Que había estado usando La noche De los asesinatos La huella de zapatos En la puerta principal De la casa De Telford Coincidía Con la bota izquierda Que se había ocupado En la casa de Troy La policía También encontró Una huella dactilar De Troy En una caja Que había sido ocupada De la Ford Expedition De Robert Cannon En la escena Del crimen También se hallaron Varias impresiones Hechas con una bota Ensangrentada Que era compatible Con la bota De Troy Victorino En las botas De Troy Había varias manchas Color marrón Rojizo De aparente sangre Las pruebas Que se les realizaron A las botas Revelaron Que en efecto Las manchas Eran de sangre Y que la sangre Coincidía Con el perfil genético De Erin Belanger Anthony Vega Y Francisco Ayos Román Además de esto La impresión de sangre En unos naipes Recuperados en la escena Era compatible Con la bota derecha De Troy Y la impresión En la otra carta Era compatible Con el talón derecho Del tenis De Jerome Hunter Las pruebas de ADN Que se les realizaron A la hoja del cuchillo Encontrado en la escena Revelaron una mezcla De dos o más Perfiles genéticos De las víctimas El mago del cuchillo También tenía Una mezcla de ADN De dos o más De las víctimas Aunque Anthony Vega Era el principal Contribuyente De material genético Jonathan Gleason Y Roberto González No podían ser excluidos De esa prueba Unas gafas de sol Que fueron recuperadas De la guagua De Robert Cannon Tenían la huella Dactilar de Francisco Ayo Román Unos fragmentos De vidrio Que también fueron Encontrados en la guagua Eran compatibles Con una lámpara De vidrio Que se había roto En la escena Del crimen Unos tenis Nike Que habían sido Lavados por Jerome Hunter Tenían manchas De sangre diluidas En las lengüetas La lengüeta izquierda Reveló una mezcla Genética De dos o más personas Siendo Anthony Vega El principal contribuyente La lengüeta Del tenis derecho También contenía Una mezcla De perfiles genéticos Fue mucha la evidencia Encontrada Por las autoridades Que vinculaban Directamente A Troy Victorino Y a Jerome Hunter La que fue presentada Durante el juicio Un jurado Que evaluó Toda la evidencia Científica Y testimonial Que se presentó En este juicio Emitió su veredicto El 25 de julio Del 2006 Troy Victorino Fue encontrado Culpable Por seis cargos De asesinato En primer grado Tres cargos De abuso De un cuerpo humano Muerto Y un cargo De conspiración Para cometer Agresión Agravada Asesinato Manipulación De evidencia física Y robo A mano armada Jerome Hunter Fue encontrado Culpable De los mismos delitos Ambos Se exponían A la pena capital Por otro lado Robert Cannon El conductor De la guagua En la que Llegaron los asesinos Y escaparon De la escena Se declaró culpable Y fue sentenciado A seis cadenas Perpetuas Sin derecho A libertad Condicional Por su rol Como colaborador En los asesinatos Michael Sala Se declaró culpable De seis cargos De asesinato En primer grado De conspiración Para cometer Agresión agravada De manipulación De evidencia Y de robo A mano armada De una residencia También Fue sentenciado A cadenas Perpetuas Sin derecho A libertad Condicional Antes de que Se determinara La pena Que se les iba A imponer A Jerome Hunter Y a Troy Victorino Ya que ambos Se exponían A la pena De muerte El estado Presentó Declaraciones De impacto De los familiares De cada una De las víctimas La defensa Por su parte Trajo El testimonio De varios expertos De la conducta Humana Y de los familiares De los condenados Los familiares Testificaron Que Jerome Hunter Tenía un hermano Gemelo Que había muerto Cuando él era un bebé Y que este Tenía un historial De hablar en voz alta Como si estuviera Con su hermano Fallecido El doctor Alan Burns Un psiquiatra Testificó Sobre el historial De enfermedades mentales Dentro de la familia De Jerome Hunter Incluyendo condiciones Como la esquizofrenia Y la depresión El doctor Dijo que era probable Que Jerome Fuera esquizofrénico Y que era poco probable Que estuviese fingiendo También testificó Que la esquizofrenia Puede causar Deterioro Del control De los impulsos Y del juicio Así como Un mayor riesgo De cometer Actos violentos El doctor Eric Minx Quien era Neuropsicólogo También presentó Su testimonio Sobre la condición Mental de Jerome Este doctor Explicó Que Jerome Tenía dificultades Para expresar Sus ideas Dijo que su perfil Era consistente Con el de una persona Con una enfermedad Mental Psicótica Además dijo Que Hunter Tenía El coeficiente Intelectual De un niño De 8 años Y que no funcionaba Como un adulto normal Aunque conocía La diferencia Entre el bien Y el mal No tenía la capacidad De saber Que lo que estaba haciendo Estaba en contra De la ley Por lo tanto Su opinión Es que era Inimputable Este doctor También indicó Que Jerome Le había dicho Que escuchaba Otras voces Además De las de su hermano Fallecido Pero durante El contrainterrogatorio El doctor Minx Tuvo que admitir Que Jerome Comenzó a escuchar Las supuestas voces Dos semanas Antes del juicio Otro doctor Llamado Rubén Gur Un psicólogo Con formación En neuropsicología También testificó Por parte De la defensa Luego de realizarle Varias pruebas Entre ellas Un PET scan Opinó Que Jerome No estaba fingiendo Y que su cerebro Era similar Al de las personas Con esquizofrenia En el caso De Troy Victorino Su defensa Presentó El testimonio De tres peritos El doctor Joseph Wu Un psiquiatra Concluyó Que un pescan Reveló Que el cerebro De Troy Era anormal Según este psiquiatra Su cerebro Presentaba Una actividad Del lóbulo frontal Más baja De lo normal Consistente Con una lesión Cerebral Traumática O con afecciones De salud mental Como el trastorno Bipolar O la esquizofrenia El estado Llamó A un testigo De refutación El doctor Lawrence Holder Un médico Especializado En radiología Diagnóstica Y medicina Nuclear Este médico Opinó Que los PET scans Que se le hicieron A Jerome Hunter Y a Troy Victorino Eran normales Al igual Que una prueba De resonancia Magnética Que se les había Realizado El doctor Holder Opinó Que el uso De los PET scans Para diagnosticar Enfermedades psiquiátricas No era un uso Que estaba establecido Luego de escuchar Todos estos testimonios El jurado Recomendó La pena de muerte Por el asesinato De Jonathan Gleason Con 10 votos A favor Y 2 en contra Una sentencia De pena de muerte Por el asesinato De Roberto González Con 9 votos A favor Y 3 en contra Una sentencia De pena de muerte Por el asesinato De Michelle Nathan Con 10 votos A favor Y 2 en contra Una sentencia De pena de muerte Por el asesinato De Anthony Vega Con 9 votos A favor Y 3 en contra Y una pena De cadena perpetua Por los asesinatos De Erin Belanger Y de Francisco Ayo Román El 2 de agosto del 2006 El juez William Parsons Sentenció A Troy Victorino Y a Jerome Hunter A muerte Por inyección letal Por los asesinatos De Jonathan Gleeson Roberto González Michelle Nathan Y Anthony Vega Luego de la sentencia Troy y Jerome Comenzaron a cumplir Sus condenas En el corredor De la muerte De la institución Correccional de la unión En Rayford Florida Sin embargo El 14 de junio Del 2017 Se informó Que ambos Iban a recibir Nuevas audiencias De sentencia Debido a una Decisión De la corte suprema Del estado De florida Que requería La unanimidad De los miembros Del jurado Para recomendar La pena de muerte En el 2023 El gobernador Ron DeSantis Firmó una ley Que permitía Que la decisión Del jurado De sentenciar A una persona A la pena capital Pudiera darse Con una mayoría De 8 a 4 Por esta y otras razones El juez Tuvo que anular El proceso Y enviar A Jerome Y a Troy Nuevamente a prisión Quienes están En espera De que se reanude El proceso Que determinará Si finalmente Serán o no Ejecutados Con la inyección Letal De la juventud Cualquier Enfermed Mollie What was The reason For the Missed trial Well the Attorneys And the Judge Debated For hours Today On how To proceed And then Ultimately Decided To bring The jury Out To figure Out Their Schedules The judge Found That four Of the Jurors Would have Had reasons To be Dismissed So they Had to Declare A mistrial Because They would Not Have Had Enough Jurors My BAYLIFS HAVE BEEN CALLING THIS A MASSIVE DUMPSTER FIRE, WHICH I KIND OF LIKE. JUDGE RANDALL WROTE TRYING TO FIND THE WORDS TO DESCRIBE THIS TRIAL, SAYING IT WENT INTO UNCHARTED TERRITORY. THIS IS A VERY UNUSUAL TRIAL, WITH A VERY SCREWED UP HISTORY. Troy Victorino and Jerron Hunter were two of the four men convicted of murdering six people in Deltona in 2004, but were the only two sentenced to death. That sentencing was overturned in 2017, after the state death penalty law changed to the jury's vote for death, needing to be unanimous. Then, while jury selection was happening for this trial last month, the law changed again to the jury only having to vote 8-4 for death. But the trial started for four days under the new law. We've been spending a lot of time trying to save this trial. During the start of the trial in April, prosecutors filed an emergency motion with the local appeals court to try and use the new law. The appeals court issued a stay in the trial and ruled last week the new law would be used. But now, not all of the jurors can stick around past the time they were originally asked to, so a judge declared a mistrial. Victorino and Hunter will return to prison. Victorino and Hunter will return to prison. Victorino and Hunter will return to prison. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.